Cambiamos, revisamos nuevamente nuestro wall para revisar también, Nati, el panorama a nivel mundial. Partimos nosotros con China, que ya cuenta con más de 80.000 casos de personas contagiadas y a este momento ya tiene 3.261 personas fallecidas a raíz de esta pandemia. Recordemos el coronavirus, el COVID-19, donde brota en ese país. Le sigue Italia en estos momentos con 53.578 personas contagiadas y supera ya los 4.000 personas fallecidas. Ya obviamente superando en el número de fallecidos a China. En España ya cuentan en ese país con más de 24.000 personas contagiadas y ya van por cerca de los 1.300 pacientes fallecidos. De hecho, en este país, España, en relación a los últimos datos entregados a esta jornada, la cifra de muertos aumentó un 32%, Nati, en solo una jornada. Esto lo decíamos, equivale al 32% en aumento en ese país. También revisamos nuestro wall. Viene siguiendo también Alemania en Europa con más de 20.000 casos confirmados de coronavirus. Y también una cifra muy baja en lo que es en relación a los fallecidos. Hasta ahora Alemania cuenta con 72 personas, pacientes de coronavirus fallecidos. Y también Irán, que viene a ser un foco bastante grande, ya tiene más de 20.610 personas contagiadas y 1.556 personas fallecidas en Irán. Esto viene siendo entonces el panorama internacional. Lo decíamos, Italia también, lo decíamos, superó ya la cifra de fallecidos en China, como se puede ver en esta gráfica, donde tan solo en las últimas horas se registraron, Nati, 793 fallecidos. Una compleja situación que se está viviendo en estos momentos en Italia.